Lindos y lindas, desde aquí de mi departamento en Torres de Linda Vista, en la Ciudad de México, vivo al Fondo de Politécnico Nacional, un lugar muy hermoso, desde aquí les voy a presentar este otro tutorial. Vamos acá, es un modelo novedoso, la idea que yo tengo en este torteiro acolchado, que sirva para una ocasión especial, aquí yo pensé por los colores que voy a usar, por ser dos flores, yo pensé en este para una ocasión de bodas, ¿sí? Entonces vamos aquí, espero también que le sea de utilidad, vení a tomar un pincel más mi pesito, aquí, vamos aquí, súper fácil, vení a ver este pincel, voy a tomar mi platito, bendecido ya de otras grabaciones, mira, voy a empezar con el color marfí, no está difícil este pincel, puede ser el marfí como un resíduo de azul, porque este alcatraz va a ser azul, mira, yo vengo, estoy usando marfilito, marfil de acrílex, limpo el grumito, empiezo por la puntita del alcatraz, por la puntita del alcatraz, voy barrando, barrando, así, con mucho amor, este aquí no es un torteiro, no es un puro alcatraz, es un pedacito de amor, que en esta ocasión, el universo, uso en mis manos, una demostración de cariño, cariño, y quiero enseñar para usted este pedacito de amor. Mira, ya trabajé la base, voy a dejar aquí un lugarcito del pincel, ahora vamos con cuidadito, niñas, hacer la sombra, por detrás de este doblez, mira, de aquí, hasta acá, yo voy haciendo la sombrita, suavecito, 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 voy integrando, el azul clarito y el marfí, integrando, voy a tomar un poquito más de pintura, así, tal vez, ahora sí, voy a usar un pincel chiquito, para las esquinas, este pincel es de Condor, lo tenemos en la tienda, para estos detallitos, aquí está muy bueno, me ayuda mucho, es un pincel, así, más exacto, para las esquinas, todo, está buenísimo. Las niñas de Brasil abren, hay el pincel cortado y lixadío a paradinho, aquí es una lengua de gato, detalles de cada país, y a veces yo mezclo las estaciones, este final de semana tuvimos unos amigos de de Colombia, de Brasil, y yo ya mezclaba todo lo que estaba hablando, ya no hablo ni bien, muy bien el portugués, no hablo muy bien el español, pero todos entienden la maestra que, esto es lo bonito, mira, mira el detallito que dio el oscurito, y no voy a extender el oscuro acá, acaba de ser zona de luz, acá un poquito más de profundidad, mira, dejo aquí, ahora tomo mi pincelito, limpio, secadito, y ahorita vengo para allá, para acá, así, estoy usando en este momento aquí, en esta pinceladita, un poquito de marfil, sigo con el marfil, mira, do esta integradita aquí, con el pincelito, mira, nada pesado, ahora después de este paso ahí que usei el marfil, voy a tomar el blanco con el pincel inclinado, la pinturita arriba, y voy a hacer aquí, alcanza a ver así o eso, la pincelada, así, 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 trembladita, una tremidita, una trembladita, con el pincel, y voy a dar ahorita, doy un poquito, no voy a desaparecer con este blanco, hein, apenas una integradita, toma el pincelito, y hago aquí, este pincelito que tiene aquí atrás, esta boltecita, ahora voy, esta parte estaba más atrás, ahorita voy con esta parte, esta partecita, aquí no estoy usando agua y no estoy usando el diluente, porque esta tela es un tergal, y no está absorbiendo mucho, se dio para poner agua, la pintura ahí va a ser abrir, ahora voy secando y voy poner la sombra acá y acá, empiezo con el más clarito, azul clarito, yo estoy evitando dar mucho el nombre exacto, porque cada fábrica de pintura tiene un nombre, la esencia de este aquí es un azul clarito, mira, hago esto, hago esto, una piscita de azul marino, mira, hago el contornito, la pintura está de un solo lado, un pincel para esto, niñas y niños, diosé, un pincel, estoy usando un pincel número 4, mira, aquí en este doblecito, aquí abajo voy a poner la sombra también, pongo la sombra, integrando, con mucha calma, con su alma tranquila y feliz, con paciencia, porque es una área un poquito más delicada, limpio mi pincel y ralo la pintura hacia abajo, ahorita voy hacer esta otra parte, vengo, 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 vengo Muy linda la música, a mí me gustó y lo que yo pienso es que el poder no está con los violentos, con la maldad, el verdadero poder está con el amor, el amor siempre vence, el amor, la bondad, la honestidad, la generosidad, estas que son las verdaderas armas que nos da el universo para vencer aquí en la vida, para poder ayudar más personas, la violencia no ayuda, está equivocado quien piensa que ser violento va a ayudar, yo quiero pasar por esta vida ayudando las personas, por eso algunas veces no sé cuándo estoy bien, pero por lo general yo busco estar bien y tener paz en mi corazón. Mira, voy a subir un poquitito aquí, voy a hacer un detallito para usted, disculpe el tiempo ahí que está acelerado el reloj, pero yo voy a hacer aquí un pedacito. Y ya viste la diferencia, mira, con este se ve, cuando dio un cielo oscuro se resaltó la parte del doblecito. Y ya viste, 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 voy a hacer un poquitito, y ya viste, en este aqui yo voy a hacer un pedacito aquí en esta parte, voy a dar una tembladita pero no exagerado, no exagerado, porque esto aquí no tiene un ánimo de detalle, ponlo en un arfilo a este lado, ahorita voy a ser preparado, para ser el pesito con buenos pesitos, exceso de amarillo, ya peço con el amarillo claro, un amarillo un poquito de amarillo, de mandarina, amarillo carne, amarillo sol, así, un poco aquí en la punta del pesito, un blanquito para resaltar, más blanquito todavía no está difuminado, está todo ahí amontonado de pintura pero se va a ver bonito al final, ahora ya voy a hacer aquí el verde y vamos apurándonos para hacer la ahorita, mira que esto, lo voy hacia abajo, hacia abajo, está ahí y voy a integrar, no quiero perder mucho este azul bonito pero voy a dar una integradita acá, una pesquita de marfil, así, listo, un poquito de verde língua, laocolibro, imagina y Petersilio, hasta abajo, ¿quién arregla sumina la 印象 naturalmente entre las fotos en la otra pared y las FARles?". Also, esta es una disconneria que está bien dejando hasta 10 años, esto será amazing. El rezo colesterol para CFP, va saludando salvarme, pero está haciendo cualquier Entonces, por un poquito más enfocada, imágenesонеmente afectadas, y, bueno, antes de muchas mas, después por un poquito más o menos las Gracias. 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 Vengo com um poquitito de verde, de azul marino, mira. Estou trabalhando aqui com os dois pincelitos. Poquitito, sempre poquitito, porque aqui está muito tiquita, na honra. Então, se eu não esarreram. Pelo oscurito, aqui e nessa curvita também, eu vou usar uma piscita de verde oscuro. E vamos acendo aí o movimento da nossa honra. Um pouquinho mais. Abaixa, abaixa. Assim, este aqui. Outro. Este aqui. Um pedacito aqui também. Después que yo use este verde ojo, yo voy usando el azul marino. Ya trabajé el oscuro, ahorita ven, con marfilito. Pongo marfil en las partes más claritas, no, la que está más resaltadita, que la pancita está hacia afuera, como aquí, miren. Yo supongo el clarito y voy integrando en el oscuro. Así. Un poquito más acá. Un poquito más. As veces me parece que está el oscuro, ya voy a poner. Y ya tira Esto vamos aquí voy a la cortezita acá y voy a poner un oscurito aquí voy a poner un oscurito acá, un poquito más y voy a integrar aquí mira, aquí yo sentí que quedó más para acá, entonces voy a poner un poquito de oscuro para que quede más centrá-lo y voy a poner un blanco voy a integrar este agulito aquí también un poquito voy a hacer aquí esta curvita, y aquí también quiero hacer esta curvita con este verdecito mira, yo hago aquí, el alcatraz se hace mucho esta curva aquí, parece una orejita otro poquito de azul marino para que esté integrado los verdes, aquí no esté perdido vamos a ver o don de más, tengo que iluminar cuidadito con el blanco, maestra tira cuidadito con el blanco, cuidadito con el blanco y ya vamos para el tallito del alcatraz un poquito de verde lima, aquí para iluminar, no quedar un solo color muy duro así, así, así mis queridos, mis queridas, ay, 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 la mesa está pura pintura aquí tengo, aquí tengo, para usted terminamos aquí, este torteerito y yo quiero que además de este torteero del alcatraz su fiesta de su boda que es de una hermosura muy gana de amor muy gana de amor y